Mi nombre es Adrián Soto, de Teleperforma Argentina. El nombre de la obra es Conexiones. Las conexiones se fusionan entre sí. Comienza a conectarse el hombre con el aire, el fuego, la tierra, el metal, el cosmos. Desde su nacimiento, una vez hecha la conexión, todo lo demás surge de sus ganas de hacer.